El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va, una noche el río pasó, ¡ay Cármela, ay Cármela! Una noche el río pasó, ¡ay Cármela, ay Cármela! El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba va, el furor de los traidores, rumba la rumba la rumba va, Lo descarga su aviación, ay Cármela Lo descarga su aviación, ay Cármela Pero nada puede pompa-túmbara-rundara-rundada Pero nada puede pompa-túmbara-rundara-rundada Donde sobra corazón, ay Cármela, ay Cármela Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela El ejército de la edad Pero nada pueden bombar